Una joven argentina desaparecida en Georgia, en este país que se independizó de Rusia. Ella salía de Dubái, donde la familia de su pareja, bueno, allí estaba enferma la mamá de la pareja de esta chica argentina. 28 años. Se cree que desapareció en Turquía o en el trayecto entre Georgia y Turquía, país al que llegó, lo último que se sabe de ella, tras huir con su novia de nacionalidad egipcia desde Dubái. En Dubái estaba la mamá de la chica, de la pareja de la Argentina, enferma. Pero allí, y como saben ustedes, en los países árabes se denuncia la homosexualidad como un delito. En un momento del viaje, familiares de la pareja de la chica argentina les rompió los pasaportes y no se sabe más de ella. Su madre de nacionalidad argentina, Ramona Montero, afirmó a las autoridades que no sabe nada. El domingo pasado fue la última vez que habló con ella, señalaba, la chica le dijo que si no llegaba a Estambul se pusiera en contacto con la embajada porque algo malo le había pasado. El padre de la pareja, de la chica europea, los había denunciado por homosexualidad. Lograron escapar a esa Georgia, pero allí fueron interceptadas por familiares de la joven que les rompieron las visas también. Por supuesto, es una búsqueda internacional. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!